Esta tarde en la Academia de Básquetbol de la Unidad Deportiva de Ramos Arispe se encontraba realizando su respectivo entrenamiento de la semana. Esta academia entrena de lunes a jueves de 3 a 6 de la tarde. Esta escuela es encabezada por el profesor Marco Antonio Bustos, que con sus políticas y estándares deportivos ha logrado que este plantel, a tan solo 4 años de su implementación, haya logrado obtener grandes resultados. Como lo fue quedar bicampeones de la Liga Internacional de Básquetbol, pues en dicha liga participan colegios particulares y reconocidos por su prestigio deportivo en Saltillo, como lo es el Colegio Albatros. Además, aumentando de tener la única categoría de mini-básquetbol a tener más alumnos de distintas edades en su academia, el profesor Bustos comentó que la manera de trabajar de su escuela es formativa. Y primero es ser una excelente persona y después un excelente deportista. Además, nos dirigió unas palabras que para él son la base del éxito de todo atleta. Dejamos primordialmente ya las cuestiones de resultados deportivos, pues son consecuencia de la disciplina, del trabajo diario, de no hay secreto en el deporte, es el trabajo diario y la constancia, ¿verdad? Eso prácticamente, eso es lo que tenemos ahorita aquí, que es el compromiso de trabajo diario. En algún momento el trabajo diario vence al talento, eso es indiscutible. También comentó que se busca obtener buenos resultados para calificar a un pase directo a las Olimpiadas Escolares. Para RSDG Deportes, Juan Sánchez.